Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Carlos Fonseca, el padre de la Revolución Sandinista, hubiera cumplido 83 años y al padrastro le tocó celebrar el cumple. La velada inició con la visita al mausoleo de jóvenes sandinistas. Y en respaldo a nuestro gobierno, el gobierno que dirige, coordina y lleva adelante al comandante Daniel y la compañera Rosario. Creo que esa joven delegada le cambió los pañales a Carlos Fonseca. Como la distracción y el entretenimiento son derechos restituidos por este gobierno, los jóvenes jugaron a depositar una flor en la cima de la lápida. Creo que el concurso se va a declarar desierto, quizás el próximo año, compañero. Conviertan la tradición de una flor para Carlos en una acción de todos los días. ¿Oíste, Majé? Vas a tener que ir a practicar todos los días. Comandante Carlos, Carlos Fonseca. Y ya cuando el sol se había puesto, apareció Daniel Ortega. Y de ahí, no se vaya, compañera. Si al final le van a dar chance de tirarse a su chingaste. Comandante Carlos, Carlos Fonseca. Salen de la cárcel mis palabras, hacia la lluvia. Se darán cuenta de esos muchachos de la ironía de que ellos estén cantando esas líneas, mientras Daniel Ortega tiene secuestrado en las cárceles a más de 180 ciudadanos. Sabrán que esa situación es peor que cuando Somoza apresó a Carlos Fonseca. Este es el karaoke más deprimente del mundo. Miren qué fresquito y enérgico se ve. Y no es para menos. La última vez que vimos al comandante fue el 27 de mayo. Surgió el alba. Solo le tomó 28 días preparar este discurso. De seguro que va a estar bueno. Murió es un mes que está cubierto, está cubierto, murió, por las nubes que traen, las lluvias que traen el invierno. 28 días de descanso y esto es lo que produce? Carlos nació en el año 1936. En el año 1979 se está combatiendo en todo Nicaragua. Camilo Zapata falleció el 23 de junio. Durante poco más de 20 minutos, Ortega se la pasó enumerando efemérides. Y en el punto culminante de su discurso. Hoy día del Padre, ¿quién más? El más grande Padre que ha tenido la humanidad, que tenemos todos, Cristo. Ese es el Padre. Padre nuestro que está en los cielos. Por estar invocando al Padre Celestial casi le pega a la madre de la dictadura. Mejor mantenga su distancia, compañera. Y estamos viviendo un momento realmente, un momento realmente extraordinario, fantástico, mágico, divino. Y después de ese alocado sermón pseudo cristiano, ¿cantan el himno de la Internacional? Las contradicciones dan vértigo. Pero el show no ha terminado. Al sonar de la marimba, se desborda Monimbó. ¿Qué tiene que ver el solar de Monimbó con Carlos Fonseca? De plano que es cuestión de tiempo para que nos obliguen a verlo haciendo karaoke. Zapateando, zapateando, zapatea y hay nada más. Pero bueno, es menos doloroso verla haciendo fonomímica que la alternativa. Qué hermosos estos días. Qué intensos estos días. Llegó la hora del chingaste con la compañera Rosario. En un país, en una patria como la nuestra y con un pueblo como el nuestro, es imposible olvidar de dónde venimos, qué somos. ¿Criminales de lesa humanidad? Por tantos conflictos generados, creados, por los imperios, que son el mal, que son satánicos, que son perversos, que son diabólicos. Ella cree que está hablando de los Estados Unidos, pero en realidad se está proyectando. Gracias compañero, compañera, un abrazo a todos. El presidente del COSEP, César Zamora, brindó una entrevista por primera vez desde que asumió su cargo en octubre del 2021. Las cámaras tienen hoy diálogos con las autoridades, ¿verdad? Y está en su agenda ahí resolviendo esos temas. Para comprender un poco, entonces, ¿el Bessi está intermediando en este diálogo? No, 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 no. No es intermediando. Es un facilitador. Déjenme ver si entendí. Dante Mossi, el financiador estrella del Ortega Murillo, está mediando, perdón, facilitando el diálogo entre el sector empresarial y la dictadura. Nos preocupa mucho en el sector privado la salida de nicaragüenses hacia afuera del país. Son temas que tenemos que abordar y que queremos actuar con responsabilidad sin politizar los temas. Creo que es imposible que aborden el tema de la migración sin politizar porque el motor de la migración es político. Agradecemos la oportunidad que el Bessi se tomó en una sociedad donde cualquier, si te moves, eres criticado. Es peor de lo que cree César. Esta es una sociedad donde si te moves, te dispara un francotirador, o te mandan al exilio, o te secuestran y te convierten en preso político. Un momento. ¿Por qué César Zamora es presidente del COSEP? Ah, sí. Porque la dictadura tiene secuestrados como presos políticos a los expresidentes del COSEP, Michael Healy y José Adán Aguirre, y el ex vicepresidente, Álvaro Vargas. Pero siga, siga. No nos hemos salido del país. Dichoso vos, ya quisiéramos los casi 250 mil exiliados. No podemos vivir permanentemente en confrontación, sino que para el tema económico requerimos de honestidad, de sabernos perdonar y de saber enfrentar el futuro con conocimiento de causa. Y por conocimiento de causa, voy a hacer de cuentas que quiere decir que conocemos que un gobernante que preside sobre los asesinatos de más de 300 ciudadanos y el secuestro de más de 180 presos políticos, simplemente no es apto para gobernar. El país, a estas alturas de la yacuyuyuntura, requiere más pláticas que gritos. Ajá. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Creo que no les está llegando tu mensaje, César. Pero claro, al final, esta es solo la opinión de una persona. En declaraciones a confidencial, los directores de la mayoría de las cámaras empresariales desmintieron que exista un diálogo con la dictadura. ¿Quieren salir de la crisis y que la economía de Nicaragua crezca? ¿Qué? Primero, liberen a los presos políticos. Segundo, justicia y reparación para las víctimas de la violencia de la dictadura. Y tercero, castigo para los culpables. Dale, ahora sí, ya podemos perdonar y dialogar. Vamos a platicar las cosas de los dos. Para finalizar. Lo que viene es un cambio de verdad. Un cambio real. En Colombia, Gustavo Petro triunfó en la segunda vuelta del proceso electoral. De esta manera, por primera vez en ese país, un exguerrillero se convierte en presidente. A pesar de su ideología de izquierda, nadie sabe realmente hacia dónde se inclinará la política exterior de Petro. Por eso, vamos a activar un dispositivo científico patentado por la última Mirada News. Les presentamos el Izquierdómetro. ¿Será tan cómplice como AMLO? Yo no sé. ¿O tan crítico como Boris? Yo no sé. Estén pendientes de qué marca el Izquierdómetro. Yo no sé. Hagan sus apuestas. Ya dejen de joder. No nos damos a callar. Exigimos la liberación del padre Manuel Salvador García, Marta Candelaria Rivas y los más de 180 presos políticos secuestrados en las cárceles del régimen, así como la anulación de los juicios espurios en su contra. Grito fuerte desde abril. Buenas noches. Todos gritan presente.